soy sergio castro este año corro para mi propia estructura y bueno disputaremos el campeonato europa correremos nacionales con junto con todo mi equipo y además de pruebas del catalán junto a mis compañeros que son gal malachi aida calero el pibe sebastián lópez y quique que es un nuevo piloto del equipo intentaremos hacerlo lo mejor posible para aplicar la eficacia de la de las suspensiones y el sistema de frenos de ng es muy importante poder llevar unos buenos neumáticos como los que cuento yo yo corro este año para para dublop y por suerte son son uno de los neumáticos que te consiguen dar un feeling con el circuito muy muy bueno y todo la verdad que suma y te deja rodar con un pilotaje muy bueno